Muchos rincones en Castilla y León invitan a viajar en el tiempo y Segovia es un claro ejemplo de ello. Paseando por sus calles cualquiera puede imaginar cómo pudo ser esta mágica ciudad hace años o hace siglos. Y en el subconsciente rápidamente aterriza una curiosa pregunta. ¿Habrán cambiado mucho las cosas en esta ciudad? Y por casualidad descubrimos un lugar entre sus calles que nos hizo aún pensar más en esa pregunta. ¿Cómo habrá cambiado la vida en los conventos de clausura? Depende de la época a la que nos remontemos. Yo creo que desde la Edad Media, que es donde empiezan todos los conventos de clausura y demás, ahora ha cambiado bastante. Yo creo que en realidad las monjas no son lo que eran hace muchos, muchos años. Creo que ha cambiado algo, no mucho, pero creo que algo sí. Se sigue teniendo la idea de que es como un sistema muy cerrado y la idea es la misma. Ellas tienen que seguir su regla y eso es coherencia. Ahora dentro de los conventos se trabaja, o sea, de otra manera. Hacen cosas y figuras y cosas, pero no sé. Yo creo que es más abierto, aunque evidentemente las normas que les impone la clausura las tiene que cumplir, eso no cabe duda. No han evolucionado tampoco mucho, me parece a mí, pero algo quizás sí. Que ya no es tanto el retiro espiritual, sino que también trabajan para mantenerlo. Antes yo creo que estaban encerradas, no las veía nadie, nada más que si había que dejarle algo abrían a la puerta, pero no las veías a ellas. Y ahora por lo menos creo que te hablan, aunque no las veas directamente. Pero ahora ya no son de clausura. Sí tendrían que salir más. A lo mejor por necesidades económicas, pues han tenido que lanzar un poco más al mundo laboral, digamos. Cada vez tendrán más medios, me imagino que habrá unas cosas que tendrán que estar informadas de lo que pasa en el mundo. Pues sí, porque tampoco tienen por qué estar cerradas como en la cárcel. Salen un poco más y... Quisimos comprobarlo y decidimos visitar a las monjas dominicas de la capital segoviana. Pues mira Cristina, yo, vamos, que no me lo pensé dos veces. Los temas de tus reportajes. Y me metí en un convento porque ya sabes tú que el trabajo, el estudio y la oración son tres elementos fundamentales de la vida en un convento. Pero yo, con estas opiniones que me daba la gente, trabajo, estudio y oración. Teo, para que me lo entiendas mejor. Pero claro, yo, ni corto ni perezoso y como estas opiniones de la gente y el paso del tiempo no me acababan de convencer, yo dije que me voy dentro del convento y que me cuenten cómo es el día a día. Hermana Mercedes, ¿y cómo es la vida en un convento? Bueno, pues ahora voy a intentar explicártelo sencillamente. El día a día es muy corriente. Nos levantamos todos los días a las seis y media y tenemos lo primero es la oración. Y luego por el día pues tenemos el trabajo y por la tarde estudio. Son pilares muy importantes en nuestra vida. Evidentemente comemos también, tenemos nuestro horario, nos alimentamos. Todo lleva un horario, pero cada hermana ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo es vivir en un sitio tan espectacular como este? La verdad que sí que da mucha paz y tranquilidad, pero en el silencio habla Dios. Nosotros somos una comunidad de ocho hermanas. ¿Y para ponerse en contacto unas con otras en un lugar tan grande? Nosotros lo que empleamos es la campana. Cada una sabemos nuestro toque. Es un toque diferente. Por ejemplo, a ver si me sale... Así hemos llamado a... Se me ha colado, a ser purificación. Y tras el toque de campana, con ese sonido tan peculiar y tan particular, la hermana purificación aparece rápidamente. ¿Cómo es la vida en un lugar así? ¿Ha cambiado muchísimo? Pues no sé, la gente yo creo que la idea que tiene de los conventos son los que ven las películas. Por tanto, yo creo que es conservar lo esencial. Lo demás se debe ir poniendo al día, como lo ponemos al día en todo. Somos mujeres de esta época, del siglo XXI. Y como mujeres del siglo XXI, por supuesto, el trabajo forma parte esencial de su devenir diario. Además, también es un testimonio de que nosotros nos ganamos la vida con nuestro trabajo. Desde que yo entré hasta ahora, lo que ha ido cambiando, sobre todo, ha sido, por ejemplo, que se han introducido en el convento las nuevas técnicas. Yo no cambiaría esta vida por nada. Uno de los pilares de la comunidad de nuestra orden es el estudio. Entonces, todas las comunidades tenemos una biblioteca. Vamos ahora ahí, donde tenemos todos los libros de estudio y todo lo que podemos utilizar para la formación. Está Sol Margarita aquí, que es la bibliotecaria, aparte de yo. Nosotros tenemos que alimentar el espíritu, vamos a decir, ¿no? Entonces, no solo es la oración, sino que por el estudio te va ayudando a un profundizar y un conocer más a Dios. Bueno, nosotros hemos intentado adaptarnos a los signos de los tiempos. Ahora mismo hay mucha informática. Aparte del teléfono, como antiguamente, pues ahora nos hemos tenido que adaptar a lo que es actual, a lo que todo el mundo maneja y, por lo tanto, pues tenemos... ¿Esto que tenemos aquí, Mercedes? Pues ya te digo que intentamos adaptarnos a lo que hay. Tenemos un blog que puedes ver. Sí que se han adaptado al nuevo siglo, por así decirlo. El convento era siglo XXI. Está claro que la vida en los conventos ha cambiado, al igual que ha ocurrido en las calles de cualquier ciudad de Castilla y León. Y estas monjas lo saben y muy bien, ya que aparte de las actividades que componen su jornada diaria, han sabido cómo adaptarse a los nuevos tiempos. Y al ritmo de sus salmos, han añadido a sus herramientas tradicionales otras mucho más innovadoras. ¿Cómo se les ocurrió, Puri, la idea de hacer un blog en este convento? La verdad es que no fue mucha ocurrencia. Es decir, mira, fue una visita de un primo mío, que es informático, y me preguntó qué tal en el convento, y eso, que se había vocaciones y demás. Y entonces yo le dije que la verdad es que no había vocaciones. Y entonces se le ocurrió a él, él me puso muchísimas cosas, y yo voy aportando algunos comentarios, y ahí donde la gente pueda, sobre todo, buscar la orientación que están precisando. Así que toda esta vida que hacen a diario, también está reflejada aquí en el blog, Puri. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Pues en el blog más bien está primero como un esquema simple y sencillo de ver de lo que es la vida contemplativa dominicana. ¿Quién les escribe, qué les preguntan? La mayoría son jóvenes de América Latina. Otra de las preguntas muy habituales es que, ¿qué necesito? Que yo quiero ser monja, ¿qué tengo que tener? Esto yo pienso siempre que es una cosa simplemente como de inicio de algo, nada conclusivo, o sea, con esto una persona no descubre su vocación, quizá, ni siquiera, ¿no? Lo único que le puede dar pie a entrar en comunicación, a buscar. Si que han sabido adaptarse al siglo XXI en toda regla, Puri. Yo creo más bien que es usar un medio normal, que de hoy día es muy normal usar el internet, ¿no? Es difícil que yo venga uno a la puerta diciendo yo quiero ser monja. Una iniciativa muy original que estas monjas han sabido cómo explotar para que no se pierda la tradición y las costumbres de la vida en un convento de clausura. Eso sí, este, de momento, ya no es un lugar cualquiera, es, sin duda, un convento del siglo XXI.